Yoel Sánchez, la tiene Yoel, tocó Sánchez, Irven Ávila, juega Ávila, Blackwood, GOOOOOL, 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 The Sporting Cristal, querías un 9, toma un 9, ahí estaba Blackwood, marcó el pase y definió, Cristal gana de visita, 1 a 0. Muchas veces decimos, ¿no? Qué buen pase, pero el pase lo da el que se mueve, el que la pide, el que hace el movimiento, entonces ahora estuvo oportuno, porque Ávila tiene el balón, Ávila temporiza, mira, y fíjate qué bien, marca la pauta este blanco para picar ese espacio y anotar el primer gol. Decíamos, Vicente, que parece que el jugador conoce el puesto, y con esta jugada lo está demostrando. Qué gran jugada de Cristal, la empieza Yoel, cambia... Girmis Córdoba, la tira Girmis Córdoba, cuidado, va Bogado, 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 Bogado... GOOOOOL, 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 de Unión Comercio, no lo suelten al camión, encendió Bogado, y pone el empate en Nueva Cajamarca, Cristian Bogado, Unión Comercio 1, Sporting Cristal 1. Y gana Bogado en la espalda, en la espalda de los centrales, y pelea ese balón, también se marca muy bien, acá estamos viendo el lanzamiento, a Reboredo le gana prácticamente el espacio, y luego, toda la característica de un goleador, ¿no? Queda un poco incómodo, pero mira, estira el pie, y viene el gol, ¿no? Yo creo que ambos equipos están más agresivos en ataque, que en recuperar el balón. Viene el tiro de esquina para el Sporting Cristal, Cazulo. GOOOOOL, 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 de Sporting Cristal, el enemigo de las navajas estaba en el área, JOSEMIR BAYÓN, Sporting Cristal 2, Unión Comercio 1. El mérito de Cazulo de no dar por perdido el balón, ¿no? Ahí tiene una primera opción de cabeza, está en la pelota alta, va la pelea, la añade, ¿no? Y BAYÓN que está bien colocado, y BAYÓN es un jugador que, cuando pisa el área, la pisa bien también, anota el gol. No se le ve muy seguido, pero ahora lo hizo con mucha propiedad. Mira, ahí está Cazulo disputando el balón con el clínico. Es el mérito, ¿no? Le ganan la fricción a él y a Fuentes, y aparece BAYÓN tarde en el cruce también, el 20 de Comercio. Córdoba, Fuentes, pasa, Bogado, viene, Bogado, Bogado, centro, cae Carranza, viene, GOOOOOL! Unión Comercio, elaboró bien el equipo de Nueva Cajamarca. Unión Comercio define Lelino Ninsunquina. Comercio empata otra vez. Comercio 2, Sporting Cristal 2, buen partido en Nueva Cajamarca. Con goles, y Percy, acá Cristal, estaba más pensando en achicar, que en sacarle el balón al que tenía la posición del mismo. Es una jugada que tú ves, que están marcando la idea de achique, de achique. Y pasa la pelota, mira acá, quiere achicar Cazulo. Después retrocede, y habilita al jugador que va a ser el centro hacia atrás, que es Bogado. No puede despojar Reboredo, y termina la jugada en gol Kina. Claro, lo que pasa es que cuando Reboredo viene y está cerrando, la pelota le queda atrás, y no la puede controlar. Y justo la alegría habilitando a Kina que entraba, que se encuentra con el balón, ¿no?